Con más dificultad que otros, el llamado de una tradición por estas fechas sobrepasan la piel. El típico zapateo, la escritura que muchos olvidaron, o que ellos les aprendieron, o que estos días tienen una segunda oportunidad en Rancagua. En la cueca urbana, a la exposición de quienes se quieren dejar llevar algo. ¿Cómo se levantan? Para aprender. El taller enseña un poco la definición, pero la parte histórica, igual que tiene la mujer, de esta cueca que es mucho más antigua que esta cueca de... Este es mucho tipo de cueca, y lo importante es reinar la cueca. Bueno, ahí vamos a la forma. En este caso yo voy a la cueca, para ganar mucha personalidad, la gente tiene que ir con el club, ni todos los que se han hecho. La presunta es de las 7 de la tarde y por 12 de las media. Todo el patio de la Casa de la Cusca. Y lo importante es que vayamos sabiendo que es un centro de la Cusca. Y que es un centro de la casa que de algunas ciudadanas convoca, más de 100 y 30, que se han debido dejar el jugador de atrás, para destacar al su interior, es un movimiento que les permita expresar su concluible. La verdad es que viene a vender a bailar en las cuecas, que viene a venir con lo de verdad, ¿no? Eso está esquematizado, lo que estaba en el matro hecho, no tiene que ir a ver ni cosas que nacen en el lombro. Ah, como el del profe, la cueva de la zona se baila como uno quiere, así que digamos que no estaba muy lento, creo que era la cueva de la zona. Me ha gustado, es que alguien está para bailar como uno pueda o como una prenda. En total son cinco clases preparatorias a la espera de 10 años, ya van 30 y hasta 200 personas han participado, pero ¿qué ha provocado tanta adherencia? Esta cueva urbana nos representa en el sentir y en el bailar, porque yo soy, nací en la ciudad, soy de ciudad, entonces no tengo esa carga emotiva del campo, de las tradiciones de los guantes. La cueva es distinta porque me identificas, la mujer aquí baila igual, igual que mi nombre. Soy un honor de la del hijo que le caliente la comida. ...de igual a igual o aquella cultura que nos enseñó que por ser de la ciudad, la cueva está más mexicana. La mujer aquí claramente quedó desacreditada, en el centro de la ciudad, todos quieren bailar la cueva urbana. Y como me importa con quién uno baile, pero la cosa es pasarlo bien. Aquí en ningún cuarto, perdón, quedan de consultar, hay que hacer esto, no, porque todos venimos como libertad que le digo ahí, que la toma es fácil. ¿Es real? Es real, 100% real. Lindo, precioso, porque la gente como es grande y la gente viene a aprender a bailar. Una pista que se comparte y en la que se aprende desde cero. Envergüenza hay 100 ropajes especiales. El baile de la ciudad, aquel que nos pertenece, y que este 18, muchos ya podrán la papear. ¡Gracias!